¡Viva el amor! 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 ¡Gracias! 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 Hacia sus hijos Hacia sus hijos Ustedes Repiten conmigo El Señor los bendiga y encuarga El Señor los bendiga y encuadre Haga brillar su rostro sobre ustedes Haga brillar su rostro sobre ustedes Y les conceda su paz Que la bendición de Dios Padre misericordioso recaiga sobre ustedes hijos míos y les conceda la gracia de crecer en sabiduría en gracia y en amor delante de Dios y de los hombres que la bendición de Dios recaiga sobre ti esposa mía te conceda la gracia de ser siempre mi fiel poheredera de la gracia de la vida que el Señor nos ha ofordado que nada ni nadie nos separe y haga que se apague el amor primero Señor Jesús en tu nombre en el nombre de María Santísima bendigo a mi familia y a todas mis generaciones que esta bendición se extienda que esta bendición se extienda sobre todos aquellos que sufren porque están pasando momentos duros ahora ahora ellos junto conmigo en su don sacerdotal porque ustedes tienen un don sacerdotal también el padre siempre en cabeza de la casa sabemos que hay unos que no son ni cabeza ni pie pero por aquellos padres que nos van por los papás que nos van a su bollón la bendición para los hijos de la esposa y ellos van a bendecir también junto conmigo van a hacer la cruz sobre ustedes miren papás ustedes no saben el poder y la autoridad que ustedes tienen para bendecir a su familia ellos no se han dado cuenta de eso y las mamás tampoco se han dado cuenta de la autoridad que ustedes tienen en su casa para bendecir a su familia ustedes dicen ¿qué estamos pasando por esto? no ustedes tienen la autoridad dada por Dios dada por Dios para bendecir a su familia por eso que nunca se pierde en la casa eso de decir bendición nunca se pierde eso en la casa de decir bendición por lo menos yo que no se pierda no se pierda eso porque ustedes tienen la autoridad de bendecir de desatar problemas y cosas que se están anudando ahí en la casa por eso todos ustedes van a bendecir conmigo a su familia ustedes son la cabeza de la casa ustedes siempre tienen que ser el punto de referencia en la familia por lo siguiente la autoridad que el Señor les da siempre es importante vamos a bendecir todos extienden su mano y junto conmigo hacen la cosa y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo encienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén vamos a dar un fuerte aplauso a la familia y vamos a y vamos a dar un fuerte y vamos a dar un fuerte